¿Qué es la historia de Tiguanaco? José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Dónde está y qué representa exactamente Tiguanaco? Bueno, Tiguanaco está en Bolivia, como bien has dicho, a unos 15 kilómetros del lago Titicaca, prácticamente en la frontera con Perú, y es, diríamos, es unos restos arqueológicos de una civilización, como veremos más adelante, posiblemente la más antigua que conocemos del mundo. ¿La más antigua del mundo? Sí, esto es lo que decía un personaje muy importante, que es quien realmente la promocionó en el siglo pasado, a principios de 1900, que era Artur Posnatsky. Artur Posnatsky, que era un personaje, este sí que era un, diríamos, un Diana Jones de verdad, porque el hombre había sido militar, ingeniero naval, antropólogo, paleontólogo, bueno, tenía toda una serie de cualidades tremendas, ¿no? Y fue el que excavó, pudo excavar durante casi 40 años en las ruinas. ¿Lo que estamos viendo, estas ruinas, estaban escondidas bajo tierra? Sí, una gran parte. Lo que ahora vamos a ver, y lo que nos van a mostrar en las fotografías, es una tercera parte, todo esto es una tercera parte de lo que se supone que hay debajo de estas ruinas. José Luis, tú has estado ahí in situ, has ido, a propósito, me estás hablando entonces que es una de las culturas más antiguas, ¿dónde nos vamos? Pues fíjate, Artur Posnatsky lo publicó en su libro en 1900, a principios, 1920 o 30, él afirmaba, porque encontró, él encontró restos excavando de huesos de Toxodonte, que es un mamífero del Pleistoceno, de finales del Pleistoceno, o sea, de hace como 15.000 años atrás, desde ahora, o sea, 13.000 antes de Cristo, encontró restos de estos huesos con restos de humanos, de los que vivían allá, que es una etnia actualmente, quizás la más antigua de América, de los Aymara. Y aparte de eso, él también aportó toda una información, porque estas construcciones, que ahora hablaremos de ellas, sobre todo el templo de Kalasasaya, que es el principal que aparece aquí, están, diríamos, orientados a los equinoccios y a los solsticios, pero no de ahora, sino de hace precisamente esos 13.000 años atrás. ¿13.000 años contando desde nuestra época? Desde nuestra época. O sea, más o menos desde lo que se cree que tiene la edad que tiene la Esfixia. 10.000 años, 11.000 años antes de Cristo. Incluso, había otros escritores, investigadores junto con él, como Ralph Müller y otro investigador también, Kiss, que llegaban más allá, ¿no? Venían a decir que cuando se hundió la Atlántida, 12.000, 13.000 años atrás, antes de nuestra era, los andantes que pudieron huir se dirigieron a esta zona. Y, bueno, allí explican, sobre todo, por las evidencias que han encontrado, los restos arqueológicos, porque hay conexiones, fíjate que hay unos vasos, unos queros que se llaman, que son para rituales, hay uno que está escrito, tiene grabados sumerios, uniformes. Entonces, es un vaso que ahora está en el Museo de la Paz, en Bolivia, pero que es sumerio. Entonces, dices, bueno, ¿qué hacen ahí? Es un pueblo que 4.000, 4.500 años antes de Cristo. Sí, bueno, hasta 8.000, y hemos hablado alguna vez, me parece, ¿no? Entonces, claro, dices, esta cultura es pre-inca, es muy anterior, no solamente a los incas, porque veremos que las construcciones ahora y los restos que quedan de esas construcciones, hoy día sería casi imposible poderlo realizar por la perfección y, bueno, porque son piedras de más de 100 toneladas, la mayoría de ellas. Y que, bueno, ¿es comparable la arquitectura de esta gente con la arquitectura egipcia, por ejemplo? Porque estamos hablando de sumerios, la primera ciudad-estado sumeria fue Ur, 4.500 años antes de la ciencia de Cristo, aunque ya extierren, por ejemplo, antes, como tribus, ¿no? Pero, claro, o bien la esfinge de Egipto, que dicen que, bueno, antes del diluvio universal, 12.000, 13.000 años. O sea, que esta gente de Tiahuanaco, ya vivían de alguna manera, ya existían, ya no solamente en Bolivia, sino en otras latitudes. Claro, claro. De hecho, aquí existen, aún se ven los muelles de un puerto que existía, porque, tal como comentaba Artur Porznansky, el lago, que vamos a hablar de Titicaca, es uno de los más altos del mundo, navegable, es el único navegable. Este, está a 3.885 metros de altura de Tiahuanaco, el lago está casi a 4.000. Él dice que, en esa época, 13.000 años atrás, subió el fondo del lago y se desbordó, y llegó a inundar esta zona donde está Tiahuanaco. De hecho, allí había un puerto, se han encontrado las ruinas, y luego, con la edad ya de hielo, la glaseación después, bajó ese nivel, y el puerto quedó como a unos 15 kilómetros del lago. El lago se ha ido reduciendo también. De hecho, parece ser que dentro de unos 30 o 40 años, a este ritmo, igual ni existe, y es un lago tremendo, parece un mar. Estás allá y no ves los límites. ¿A qué distancia o a qué altura está Tiahuanaco del mar? Tiahuanaco, a 3.885 metros, sobre el nivel del mar, estamos hablando de la altura. Entonces, es un lugar que ya de entrada para construir, aquí vemos, este es el templo de Calasasaya, el que se conoce con este nombre. Si vemos ya la erosión de los escalones, que por cierto, tienen una altura, los incas son muy bajitos, los escalones no podrían ser muy altos. Entonces, aquí vemos que estos se han hecho prácticamente para un gigante. Claro, aquí salen... Como las puertas, ¿no? Y las puertas es curioso, porque todo este templo vemos que tiene un conjunto de puertas, de hecho, en la construcción vamos a encontrar lo que se conoce como la Puerta del Sol, que no es un gran tamaño, es un tamaño más bien reducido, pero que tiene toda una serie de simbologías, como es esta, que ahora vemos allí. Esta es la Puerta del Sol, tiene 4 metros de ancho por 3 de alto, y alrededor, en el friso, en la parte superior, esta imagen que vemos representaría al dios Viracocha. Vemos que está sosteniendo como dos varas, como dos bastones de mando, ¿no? Ese sería el dios venido del cielo, ¿no? Porque para estos indígenas, todo esto que estamos viendo, es la parte posterior de la Puerta del Sol. ¿Qué tipo de piedra es esta utilizada? Y perdóname, dos preguntas. Ahora vemos como una especie de muro. Sí. ¿Muro que protegía la ciudad? Es el muro alrededor del, diríamos, el templo de Kalasasaya. Este muro, cuando lo reconstruyen los arqueólogos, diríamos, modernos, estaba prácticamente todo tirado. Vemos que hay unas piedras muy grandes, intercaladas, que son las que encontraron. Los pilares. Sí, porque el resto de los materiales se lo llevaron, lo arrasaron prácticamente para construir iglesias, templos, otras construcciones. Entonces, los reconstruyeron como mejor pudieron. Pero son piedras, como vemos, y hay alguna fotografía más cercana, que antes hemos visto, que son de andesita, de ahorita, bueno, que son rocas duras, ¿no? Y el peso y el tamaño de más de 100 toneladas. Entonces, dicen, bueno, en aquella época que no conocían la rueda, dicen la arqueología oficial, que no se conocía la rueda, que solamente se conocía el cobre, bueno, no había animales de tiro, de carga, ¿no? Aquí solamente está la llama. ¿Qué material picaba en la piedra, construía? Claro, y cómo desde las canteras más próximas, que estaba a varios kilómetros, y vemos una fotografía del paisaje en total, ¿cómo traían esas piedras? Ahora veremos unas imágenes y un vídeo que he traído también. Bueno, la rueda sí que la conocían, porque hay una fotografía que he traído, donde se ve una rueda tremenda de piedra, porque estas personas, los que construyeron esto, tenían un conocimiento tremendo, sobre todo para todo lo que es hidráulico, ¿no? Pasa como cuando estuvimos en Machu Picchu hablando, ¿no? Conocían cómo realizar canalizaciones de agua perfectamente, incluso para un templo que está delante de la Clasasaya, que se llama el templete semisubterráneo, que está excavado a unos 170, un metro 70 centímetros del nivel del suelo. Mira, este es el interior de este templete semisubterráneo. Hay como 175 cabezas, que están clavadas en la roca, diferentes, de diferentes razas. Hay alguna que incluso es, no sé si saldrá en la foto, que es exactamente a lo que nos conocemos como un extraterrestre, como estos setés de ojos rasgados, los grises. Hay varias razas y especies diferentes desconocidas. Como vamos a encontrar en las estatuas, que hay algunas imponentes, como la que se encuentra dentro del templo, que la han trasladado, que se conoce como el monolito bennet, o también el monolito de la Pachamama, que significaría en quechua la madre tierra, que están representando... Este es otro monolito. Este es el monolito, no recuerdo mal, parece que es también de un dios, ahora no recuerdo por la forma. Está el del fraile, que es parecido a este, y el bennet está dentro de una... Se construyó alrededor del monolito bennet, todo el, diríamos, el museo, porque tiene siete metros y medio de altura, y pesa casi dieciocho y media, casi veinte toneladas. Veremos una foto que está en el interior, incluso hay algún vídeo pequeño. Este es el monolito fraile. Lo dicen fraile por el aspecto, por lo que tiene. Todos estos monolitos, estas figuras, están representando de alguna manera a esos seres que vienen del cielo. José Luis, ¿cuánta gente vivía aquí? Porque estamos hablando de una cultura, de una civilización, que vivían en este... Esto parece como... Lo veo muy aplanado todo, ¿no? ¿Era un valle? ¿Y qué es exactamente? Sí, sí, es una gran esplanada. Se llama la meseta del Collao. Se conoce así, es tremenda, es grandiosa, ¿no? No se sabe exactamente. Se puede calcular por los utensilios que se encontraron, toda la cerámica, y se puede hablar de cientos de miles, pero... ¿Cientos de miles? Claro, pues, porque es... Mira, este es el monolito Bennet, o de la Pachamama, que está en el interior. Tiene siete metros y medio de altura y casi veinte toneladas de peso. A su alrededor tiene todo como una especie, igual que pasa con el Viracocha, de la Puerta del Sol, toda una serie de jeroglíficos, que de alguna forma es un lenguaje que está diciendo algo. Seguramente aún no se conoce, no ha habido nadie que lo haya sabido interpretar y traducir. Pero en el momento que sea alguien capaz, igual que pasó con la Piedra Rosetta, y gracias a ello traducir lo jeroglífico en Egipto, cuando aquí conozcan lo que significa todo este lenguaje que está grabado en todos estos monolitos, y como en la Puerta del Sol, pues vamos a llevar sorpresas, porque yo pienso que nos están contando esa época de hace más de 15.000 años. ¿Tú crees en todas las cosas que todavía hay en el subsuelo? ¿Todavía por descubrir hay mucho material? Mira, yo estuve aquí, toda esta parte, estas fotografías están prohibidas hacerlas y tal, estuve acompañado por un amigo, escritor e investigador, se llama Antonio Portugal Albizuri. Este hombre conoció a Posnarski, tiene ahora 70 y tantos años, está muy bien, se conserva muy bien, me atendió muy amablemente, nos encontramos aquí en Tiahuanaco, y él me pudo enseñar personalmente, porque allí lo conocen, muchas salas que están prohibidas el acceso y explicarme, y él dice que personalmente encontró en el subsuelo unas galerías tremendas, toda esta información que incluso lo registró, pero que el gobierno de Bolivia no le permite hacer público. ¡Qué lástima! Porque, precisamente, como decía Artur Posnarski en su momento, si todo esto sale a la luz, pues hay que cambiar la historia de la humanidad. Fíjate que hasta Hitler, Himmler, que era el lugar teniente del que estaba, estuvo aquí, y llegó a un acuerdo con el gobierno boliviano, estamos hablando de la época de los nazis, en el 1930 y tantos, y para excavar 20 metros por debajo de aquí. Y no le permitieron. Sí, le permitieron, pero se acabó la guerra, perdieron los nazis, claro, y se quedó sin excavar. José Luis, estas imágenes... Fíjate, esto es muy curioso, las construcciones, ahí son grandes losas, grandes rocas, que están unidas, esto ya está de, lo han puesto para que se vea, están unidas milimétricamente, han habido terremotos y no se separan. ¿Por qué? Porque utilizaban estas grapas. Estos orificios se rellenaban de hierro, hierro colado, hierro que se tenía que hacer in situ, porque son tamaños diferentes en cada conexión, no es una grapa de un mismo tamaño fabricado en serie que luego se va a colocar, no, se hacía in situ, por lo tanto, se tenía que disponer de una forja de hierro in situ para hacerlo. Y rellenaban, estas son las grapas, y rellenaban, con este hierro, este es el hierro que se utilizaba para unir estas rocas. Estamos hablando de una época que decían que no conocían el hierro, o sea, que decían que no conocían el hierro, y tenemos todo lleno de hierro, con forjas. Hay alguna fotografía más que si aparece te iré explicando, que nos demuestra que efectivamente esa cultura estaba mucho más avanzada a lo que la arqueología oficial nos dice. ¿Tanto o más que la egipcia entonces? Pues posiblemente, con este amigo, cuando me mostró... ¿Pirámides no tenían aquí o sí que habían pirámides también? Esta es una pirámide. Esta es una pirámide. Sí, aquí tenemos la gran pirámide de ellos que se conoce el nombre de Acapana. Acapana tiene como unos casi 200 metros por lado, 180 metros por cada lado, es mucho más baja que la de Egipto, no tiene nada que ver, pero es escalonada. Y en su interior también hay, por lo menos porque yo sí que he visto, me mostró túneles, conductos que iban hacia el interior, pero que ahí no puedes acceder. Y claro, como te decía, nos falta que nos permitan, o que permitan, que los investigadores puedan acceder. ¿Veo cráneos alargados también? Claro, porque este lugar, como dijeron los nativos, cuando llegaron los españoles, en el siglo XVI, en 1530 y algo, y esto lo recoge Pedro Cieza de León, en sus memorias, él dice que al preguntar a los conquistadores, a los nativos, ¿quién construyó toda esta ciudad? Porque es una ciudad tremenda, aquí solo vemos una parte. Ellos le dijeron que habían sido sus dioses que habían venido del cielo, hacía esa friolera de 13.000 años, como mínimo. Y entre los restos que se han encontrado, aparecen cráneos alargados, que no son humanos. ¿Por qué no son humanos? Porque tienen, primero que son los huesos parietales y tal, son diferentes, no son igual que los humanos. El cráneo tiene una dimensión un 60% mayor que el humano, y un volumen, un volumen de 60%. ¿Qué significa? Pues que un cráneo humano, aunque se aplaste con tablas y se ate, que es como se dice, la arqueología, la paleontología quiere decir que se modificaban, presionándoles con unas tablas de niños para parecerse, ¿a quién? A los dioses, porque por qué se hace aplastar. Pero el cráneo humano cambia, se hace alargado, pero no adquiere mayor volumen ni adquiere mayor peso. Estos cráneos tienen un 60% de volumen mayor y de peso, no son humanos. Desgraciadamente, habían otros más espectaculares, pero que no se permite conocer todo. ¿La momia aimara? Esta es una momia aimara. También tenemos la fotografía gracias a que me permitieron, porque está prohibido todo esto que estamos viviendo. Está prohibido. La exclusiva esto. Sí, entonces, esto es una de las momias aimaras que se encontraron allá, hay varias, había muchas, y esto nos, también, con lo que tú me preguntabas al principio, nos está mostrando que la momificación no es algo exclusivo de Egipto, ni de hace 4 o 5 mil años atrás, sino de miles de años atrás, también. Tú, además, creo que captaste campos magnéticos, ¿no? Sí, esto es, en Pumapunku, o sea, dentro de este complejo arqueológico, tenemos, digamos, siete construcciones o monumentos principales. El templo que hemos dicho de Calasasaya, el templete subterráneo, la pirámide de Acapatana, bueno, y esto es Pumapunku. Aquí, estas piedras, ahora veremos la otra fotografía que muestran todas, están fabricadas, yo diría fabricadas, como si fuese en serie, y cada una viene en el centro. ¿Ves esta ventanita? Sí. Esta ventanita tiene una especie como si fuera como los clips de FAMOBI, que los enganchaban, ¿no? Sí. Y tienen cada una un campo electromagnético diferente. Y aquí tenemos con este magnetómetro que lo pusimos para grabar. ¿Tenemos el sonido? ¿Vamos a escuchar el sonido? Sí, claro. Esta especie tiene un sistema de magnetismo y aquí podemos ver la rotación de cómo se va girando el compás hasta que salimos. Vamos a volverlo a ingresar y ustedes pueden ver la diferencia de cómo va rotando la brújula, ¿no? ¿Qué significaría que te acompaña este hombre? Sí, este es Antonio Albizuri que está hablando. Es como si los bloques tuvieran dentro pues algo material. Tienen un campo electromagnético que ya vemos que la brújula gira y mide, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues bueno, él me mostró luego estas ruedas de piedra grande que la arqueología dice que no conocían y dice, mire si conocían la rueda, pero no las necesitaban. Me dice, ¿por qué? Porque estas rocas, estas piedras eran transportadas por levitación. ¿Por levitación? Por levitación. Entonces, claro que no necesitaban ruedas para trasladar todas esas moles de piedras porque lo hacían por levitación utilizando el campo electromagnético de la Tierra y Puma Punku. Eso es. ¿Y es exacto otro complejo o es el mismo? No, no, es el mismo pero este es el que está un poco más apartado donde estaría este muelle, este puerto que ahora no existe el puerto porque está alejado. El lago era tremendo. O sea, uniría culturas de aquella época. No, lo es hoy día. Hoy día es uno de los lagos más grandes del mundo. Piensa que allí tenemos la... diríamos que una parte del lago corresponde a Perú y la otra parte a Bolivia y en el... bueno, alrededor hay varias islas la isla del Sol, la isla de la Luna y bueno, islas que donde incluso han crecido culturas diferentes dentro de los Seymaras con... en otro momento si quieres hablaremos del lago Titicaca de los furus que están en aquellas islas rotantes y otras en unidades que están aquí dentro. Incluso de la Cruz Chacana. Claro, la Cruz Chacana que es la que se utiliza en Sudamérica es antiquísima. Tiene miles de años. No tiene nada que ver con las cruces cristianas. Es una cruz... Esta es la Cruz Chacana que vemos aquí que siempre la vamos a encontrar representada en casi todos los monumentos que construyen y que tiene una serie de propiedades que ellos la van a utilizar con esta simbología. Qué maravilla. Qué maravilla, no obstante, José Luis, que hayas podido viajar a sitios tan remotos no conocidos porque es una lástima que Bolivia, el gobierno boliviano no se ponga un poquito a extraer y a buscar especialistas como tú, por ejemplo, a que puedan llegar a resolver los jeroglíficos, la escritura que tenía porque no se sabe nada de esta gente a través de la propia escritura. ¿Qué dejaron? Yo hablando con Antonio, hay un museo interior y él me mostraba unas serigrafías, unos dibujos donde estas simbologías de alguna forma se podían comparar con lo que para nosotros hoy día es un circuito impreso integrado de electrónica. Madre mía. O sea, y me comentaba, dice, esto dentro de nada se va a conocer, se va a poder descifrar ya. Perdón. Y vamos a poder conocer lo que nos querían decir. Que lo que nos querían decir con este lenguaje que hasta ahora se desconoce pero que está claro que es un idioma o un lenguaje de entonces que estaban explicando todas estas informaciones que desgraciadamente por lo que tú dices porque no hay un interés en que el público o la sociedad conozca la verdad de la historia de la humanidad que no es la que nos han contado pues siga ahí oculta pero veremos por cuánto tiempo. Veremos por cuánto tiempo. Bueno, hemos conocido un poquito más a Tiahuanaco este emplazamiento en Bolivia a 3.600 metros de altitud. No, 3.885. Donde también debe de costar la respiración. Sí, fíjate que allá para nosotros que estamos a nivel del mar prácticamente, bueno, yo la primera noche que estuve en el hotel tuve que pedir una botella de oxígeno, allí estábamos a 4.100 metros, esto está en Puno, que es otra ciudad. Puede trabajar a 4.000 metros de altura con la coca, allí todos los hombres, las personas de allá están masticando coca todo el día. Entonces, claro, la coca lo que te permite es que abre los pulmones, te permite... Dilata las venas, las arterias... Sí, sí, y no te sientes cansado. Claro, claro, claro. Yo cuando subía al Machu Picchu, al de arriba, recuerdo que pensaba que sin la coca iba a poder y me costó barbaridades. Por José Luis Jiménez, escritor e investigador, gracias por traernos esta civilización, esta cultura que ojalá algún día podamos llegar a conocer perfectamente. Espero que sí sea. Gracias y buenos viajes. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.